Estamos aquí con los integrantes de la Comparsa Luz Argentina en segundo lugar en esta segunda noche y estamos con Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Tenés cara de pirata, ¿eh? Es un poquito. Sí, pero en el corso y afuera también, eso es lo que te quiero decir. Por ahí, no. A mañana un poco, ahora pusimos un poco más con toda la onda al vestuario. ¿Fuerás parte de un dúo? Yo soy solista de grupo y hago una coreografía con otra solista y el grupo en sí. ¿Qué tal el público femenino en Luz Argentina? No, siempre se comportan. Siempre tengo muchas amigas. ¿Tenés tu hichada propia, digamos, una cosa así? Sí, puede ser, algo así. Bueno, ¿querés aprovechar y mandar saludos? Bueno, le mando un saludo a mi viejo que siempre me hacen todo el aguante y al coreógrafo, al diseñador y al que me hizo el traje que es Nelson Vallejo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias y que disfruten. Y sí, a entrar con todo, a romperla.